¿Cómo avanzar en tu carrera y cómo lograr ser un mejor desarrollador o un mejor manager de tecnología? Es una pregunta que muchas personas nos hacemos y que sin duda, si resolvemos, lograremos mejorar nuestro estado en el trabajo y nuestra calidad de vida en general. Es por eso que hoy te quiero contar de un libro que se llama Code Ahead, que es un libro que he mencionado bastante en las pláticas del canal y en los lives y que es un libro escrito por un autor ruso llamado Yegor Bugayenko. Este libro es un libro autobiográfico que es una... bueno, es semi-autobiográfico que en realidad es una historia según el autor de ficción en la que a través de diferentes escenarios o diferentes situaciones te va contando sus pensamientos acerca de muchos temas relacionados con el trabajo de desarrollador de software. Es un libro muy interesante que me gustó mucho leer, del cual aprendí mucho, pero pienso que tiene una visión un poquito negativa del mundo que a veces hace falta, pero que te tienes que proteger contra ella si no quieres terminar siendo un desarrollador cínico, tal como lo pintan aquí en la historia principal. Este libro tiene una estructura interesante, es una historia de ficción según el autor, como te decía, pero tiene un montón de notas al margen, un montón de notas al pie de página, que tiene dos tipos de cosas. Tiene recomendaciones, tiene algunas recomendaciones marcadas como una estrella que te dicen que es algo que no te puedes perder de leer si concuerdas con el punto de vista del autor, pero también tiene unas antirrecomendaciones, les diría yo, las cuales solamente necesitan para hacer notar lo mala que es la idea que propone y por qué no se está de acuerdo con ella. Este libro tiene varias secciones y va desde temas bastante filosóficos hasta temas bastante prácticos. Por ejemplo, empezando el libro hay una frase que me llama la atención, dice ser un programador es divertido, pero ser un desarrollador de software es un dolor. Isa Payne dice aquí, entonces este libro resalta por todos lados la idea de que el desarrollo del software, a diferencia de la programación, la programación la puedes hacer solo y es algo que te puedes divertir tú haciendo tus programas, pero cualquier programa serio o cualquier plataforma o programa grande no se puede desarrollar de ninguna manera solo. Entonces, todo el desarrollo del software tiene que ver con personas. Esa es una idea que se relaciona en diferentes partes del libro y que se resalta vez tras vez y que te... De hecho, creo que es la idea central del libro. Aprender a trabajar con unas personas es la idea principal del desarrollo del software. Dice que muchas personas pueden escribir Java, por ejemplo, ¿no? Pero que para programar o trabajar en un equipo tienes que adquirir otras habilidades y entonces eso es de lo que trata el libro, básicamente. Por ejemplo, una visión interesante acerca de la arquitectura del software que tiene el libro es que no puedes mejorar la arquitectura del software si no mejoras a la gente que la está haciendo. Porque al final de cuentas, la arquitectura del software es un producto de personas, como muchas cosas, ¿no? Entonces, esta idea aplicada a diferentes piezas del proceso de producción del software creo que es bastante interesante, que es no puedes mejorar el producto si no has mejorado a la gente que trabaja en él. Es una visión bastante valiosa, pero el libro también te propone algunas ideas bastante cínicas. Por ejemplo, propone la estructura de trabajo que deberías buscar si quieres aprovecharte de la situación y entonces tener pocas responsabilidades para simplemente ganar dinero. Pero también habla acerca de, por ejemplo, cómo se debe organizar un equipo para efectivamente lograr algo, ¿no? Una idea que resalta es, al final de cuentas, el dinero de los proyectos es bastante limitado y si no entregas resultados, lo que va a pasar es que eventualmente tú y tu equipo van a terminar despedidos. Este libro, como te decía, tiene un montón de referencias que creo que vale la pena leer. Vale la pena leer la historia. Sin duda, el autor falló bastante en la parte de la ficción porque lo único que hace es introducir una pequeña situación en la que describe que está en la oficina, por ejemplo, o está platicando con cierto compañero de cierta área. Y entonces te empieza a explicar todo su punto de vista sobre ese tema. Entonces, en la parte de ficción le falló bastante, pero en la parte educativa acerca del desarrollo de software y el proceso de desarrollo de software es bastante, bastante instructivo. Este libro cambió mi forma de ver varias cosas, por ejemplo, dice que uno de los, de las personas que deberían de ser más fuertes en el equipo son los administradores. Y que es algo que la sociedad actual en general falla. Tenemos administradores que no saben de su profesión y que no son fuertes en el sentido de que muchas veces los desarrolladores los dominamos cuando debería ser al revés. Ya que los managers son los resultados, son los responsables principales del resultado de los proyectos, por ejemplo. Otra cosa que cambió mi forma de ver es una plática que tenemos muy seguido, que es la visión de liderazgo, como le dicen, liderazgo carismático contra liderazgo orientado a tareas. El autor opina, por ejemplo, que el liderazgo carismático es un gran problema, que es una manipulación emocional y que no funciona tan efectivamente como establecer claramente relaciones de trabajo que se tengan que respetar y que tengas que seguir sí o sí. Pero que aparte, esta forma enfocada a tareas es mucho más liberadora para todas las partes. Otra idea que el libro resalta, y también cambió mi forma de ver el desarrollo de software, es acerca de Quality Assurance o aseguramiento de calidad. Generalmente pensamos que un tester lo que debe hacer es demostrar que el código no tiene algún problema o asegurarse de que no tiene ningún problema, cuando debe ser todo lo contrario según el autor y según varias referencias que pone. Un tester debería demostrar que el software tiene problemas, porque un software nunca está libre de problemas y debe demostrar esto, debe encontrarlos y reportarlos. Y después de esa decisión de management, saber si esos problemas son suficientemente pequeños para deliberar el software. Si un tester no está entregando problemas que tiene el software, eso quiere decir que no ha hecho completamente bien su trabajo. Queremos que los testers encuentren los problemas antes de que los encuentre el cliente final. Es un libro bastante interesante, como te decía, trata temas prácticos, temas filosóficos y temas de opinión. Pero te digo que la idea central del libro es, el desarrollo de software está basado en el proceso de trabajo de personas que son irracionales en general y que tienes que aprender a trabajar con ellas. Te invito a que lo compres, te invito a que lo compres, de verdad que no te vas a arrepentir de leerlo y sobre todo que aproveche las referencias que vienen ahí. Voy a seguir hablando de algunos temas de este libro, de hecho lo quiero desmenuzar poco a poco porque de verdad es un compendio de bastante información valiosa que se tiene que tomar con un grano de sal, pero que te puede ayudar a mejorar en tu carrera. Espero que te haya gustado esta reseña y no olvides dejar los comentarios para que podamos discutir sobre más temas parecidos a este. Gracias.